Caperucita Roja al estilo de Sherlock Holmes. Esta película verdaderamente la disfruté, no se va a volver una de mis preferidas porque siento que es de esas que vamos a disfrutar una única vez porque hay que ir sacando teorías, analizando a ver quién es el verdadero culpable, pero como dije es verdaderamente disfrutable. Esta es una adaptación a una novela que tuvo mucho éxito hace muchos años y bueno, ¿de qué va la historia? Acá vamos a conocer que uno de los protagonistas es Caperucita Roja, es la protagonista principal donde un día ella está paseando por el bosque y se encuentra con una bruja. La bruja le dice que andan unos zapatos horribles, todos sucios y que le va a hacer un truco de magia para ponerle los zapatos bonitos. El truco le sale mal porque la bruja no está tan capacitada y Caperucita se le van los zapatos por un riachuelo. Ella se va a buscarlos y ve que ahora hay otra chica que los está utilizando la cual viene a ser Cenicienta. Allí este Caperucita Roja tiene como un instinto, como un poder y se entera al ver a Cenicienta pues por la situación en la que está pasando. Ella se ponen a charlar, Cenicienta le cuenta pues que es la marginada y que vive con sus hermanastros y que es una pobre víctima. Entre charlas Cenicienta le dice que ella quisiera ir al baile real que se va a dar pues porque el príncipe va a buscar una novia, una chica para casarse, pero pues que por las condiciones que enfrenta ella no podría asistir. Acá aparece otra vez la bruja y le dice pues que le va a ayudar dándole un traje muy bello. Ok, efectivamente le pone un traje muy bonito a Cenicienta, otro a Caperucita, pero la bruja como ya vimos no es muy especializada en las zapatillas. Así que aparece otra que se llama si mal no estoy tecla y le hace unas zapatitas, unas zapatillas a este a Cenicienta. Que acá sí me gustó que dijeran esto porque pues este es importante que cuando en la peli, la típica historia, la historia original que conocemos de Cenicienta porque cuando se acaba la magia las zapatillas siguen allí, siguen en el mundo físico y acá nos dan como una razón de, y es que la primer bruja no es tan ágil con la magia, por eso es que al ser las dos en punto, el traje y todo lo que Cenicienta haya obtenido de ella va a desaparecer, pero con tecla la segunda bruja, esta sí está como más capacitada y la magia de ella dura un poco más. Por eso, esa es la razón por la cual los zapatillos de Cenicienta terminan durando más en el mundo físico. Ok, ambas, tanto Caperucita como Cenicienta, se embarcan en el camino hacia el castillo, donde pues igual, de igual manera, el ratón se convierte en un humano, van en una carroza y cuando van de camino se enteran que han atropellado a alguien. Ambas bajan y ven que efectivamente hay un tipo allí tirado y que pues ya estiro la pata. Se les ocurre de, hay dos opciones, o nos quedamos aquí preocupadas por el cuerpo y vemos qué hacemos, o nos vamos para el baile porque de lo contrario no llegaremos. ¿Cuál opción tomarán? Tic, tac, tic, tac. Efectivamente la opción B. Este, dejan allí al ratoncito, pues que ahora es un humano, él dice yo me voy a entregar de por sí, al ser la medianoche yo voy a volver a ser un ratón y pues de cierta manera nadie quedará afectado. Ok, se van para el baile, todo chido, lo típico de que el príncipe quiere bailar con una chica, baila con Cenicienta. Acá llega este, la madrastra de Cenicienta junto con una hermanastra que ahora trae el cabello corto y en media de la pachanga, en medio de la cumbia metalera, alguien llega y dice han matado al estilista real, está muerto en el bosque y al parecer pues lo atropelló una carroza. Por ende, si ese camino es el que viene al castillo, alguien que la persona, el culpable debe de estar acá, así que nadie va a salir hasta que eso se resuelva, pues porque fue el estilista real. ¡Oh my goodness! Ok, se ponen a analizar y acá Caperucita comienza a utilizar sus dones de este Sherlock Holmes, pero versión femenina y este, deducen, encuentran que el cuerpo no fue este, eliminado a causa de que le pasara una carroza encima. Él tenía un golpe, un golpe detrás que pues no fue producto de que lo hayan atropellado, así que hay que investigar un poco más. Luego deducen que también este, el estilista había dicho a las chicas, a las que iba con él, que si les cortaba el pelo iban a quedar divinas, preciosas e encantadoras, porque así es la manera en que al príncipe le encantan las chicas. Entonces ahora descartan a las que tienen cabello largo y buscan a las que tienen cabello corto. Y acá además, en el estudio, en el salón de belleza que tiene en la casa, este señor que tenía, este señor, encuentran mechones de cabello. Entonces dicen, ok, la culpable tiene que ser alguien de cabello corto. Acá, entre las posibles personas, está la hermanastra de Cenicienta, ya que ella, como dije anteriormente, llegó acá con la madrastra, pero traía el cabello corto. Dice que ella no tiene nada que ver, que de hecho, a ella extrañamente le llegó una carta del estilista donde la invitaba a su salón, pues que para poner la bella, divina, preciosidad e encantadora. A ella le pareció extraño, aún así fue, pero cuando llegó el tipo actuó de manera extraña y le cortó el cabello, diciéndole que así el príncipe la iba a ver encantadora. A lo cual, pues ella no quedó muy feliz, pero pues que ella no fue quien actuó en contra de este tipo. Así que Caperucita comienza a investigar, pero pues como que no hay verdaderamente una razón de peso para culpar a alguien. Así que le dan permiso a que cada uno se largue del castillo. Cenicienta se va a dormir con Caperucita y cuando están durmiendo, Caperucita escucha unos ruidos en el bosque. Ella va a inspeccionar y ve que una de las hermanastras de Cenicienta anda por allí. Ella preocupada, le dice, es que la guardia real me está persiguiendo porque yo maté al estilista real. Entonces Caperucita le comienza a preguntar distintas cositas para descubrir la verdad. Y ella le dice, es que yo llegué donde el estilista y nomás al salón de belleza, ¿sabes? Y nomás entrando, pues como que me atacaron o no sé qué. Y cuando desperté, yo tenía, pues, sangre en mis manos y a lo que entiendo, pues yo le hice daño al señor al yo atacarme porque vi un muñito de cabello de mi hermana y pues me puse furiosa, feroz. Así que deduzco que yo fui quien le ocasionó la muerte al estilista real. Caperucita como que le dice, ah, sí, pues mira, interesante, pero ella está maquinando a ver si fue el príncipe el culpable, si fue esta chica, ya que además el príncipe este lo habían escuchado este cuchicheando, murmurando con el estilista real ese anteriormente. Y él le dice al padre que sí, que él estuvo con el estilista real antes de, pero que ellos tuvieron una disputa, ya que él se encontró un puñito de cabello de una chica y pues él pensó que ese cabello era de Riri, creo que le decía, una chica de la cual él estuvo enamorado en el pasado, pero al no ser de la realeza, su padre aparentemente no los dejó que estuvieran juntos y la chica simplemente desapareció de la faz de la tierra. Entonces, este, el príncipe le estaba reclamando al estilista, el estilista se enfada porque pues descubre que él hace eso con todas las chicas, ya que el príncipe nunca ha dicho que él adora a las chicas con cabello corto. Entonces, el estilista le dice, mire, ¿usted me quiere joder? Pues yo lo voy a joder también, ya que yo sé su secreto y es que hace un año el príncipe se deshizo de la corona real. ¿Por qué? Pues porque estaba molesto con su padre porque jura y perjura que él fue quien hizo desaparecer a la chica, ya que pues no estaba muy a favor del amor que le tenía a esta buscaba impactadations. Entonces ahora, el príncipe puede ser culpable, puede ser la misma caperucita que yo llegué a dudar muchas veces de ella, puede ser cenicienta quizá, puede ser las hermanastras o inclusive, ¿por qué no? La madrastra malvada. Bueno, ¿qué sucede? Que entre toda la investigación que está haciendo caperucita, ella va un paso más adelante de nosotros y cuando el príncipe anda buscando a la chica que dejó la zapatilla de cristal, pues aquí es donde finalmente caperucita va a ir uniendo todos los eslabones que, sin que los demás notaran, ella había ido recogiendo durante todo el largo de la historia. Inclusive, ella nos cuenta que desde que se cruzó con cenicienta en el bosque, ella le pareció que tenía algo, algo y que mejor iba a estar con ella y si era necesario iban a ir juntas al baile real, ya que pues, cenicienta dice, perdón, caperucita dice que cenicienta es la que se chingó al estilista, ya que, ojá, el estilista efectivamente tenía una obsesión con las chicas hermosas y cuando las veía, pues quería cortarle su cabellera. Eso le sucedió con cenicienta, ella pues este fue con él al salón de belleza, cuando él se puso agresivo y le dijo que quería cortarle la cabellera, cenicienta se defendió y le dio un gran golpe. ¿Qué sucede? Que ella pensó que todo estaba chido, este, fue quien lo mató, pero acá llega la hermanastra de cenicienta que fue quien, este, estaba huyendo de la guardia real. Cenicienta le da una pedrada en la cabeza, pero, oh vaya sorpresa, no contaba con que no la noqueó por completo. La chica se está medio despertando y cenicienta le da un zapatazo con la zapatilla de cristal rompiéndose un trocito y quedando en el vestido de esta chica. Caperucita Roja había descubierto que en el vestido de la chica había una pieza de la zapatilla de cristal, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Cómo podemos culpar a cenicienta si ella tiene las dos zapatillas de cristal? Una a ella y la otra que el príncipe le ha traído y están intactas. Y es que cuando cenicienta la vistió una, este, una bruja, este, la otra la que le dio las zapatillas, la vio pues como cenicienta y le dio las zapatillas de cristal. Y cuando ya cenicienta está como pues la preciosa esa divina y encantadora, le vuelven a dar otras zapatillas de cristal, las cuales ella había escondido todo este tiempo. Y sí, pues efectivamente cenicienta fue quien hizo todo este desmadre para ocultar que había sido ella quien se había chingado al estilista. Y al final hay una escena bastante cruel porque pues sabemos que a pesar de todo cenicienta ha tenido una vida bastante difícil y ella quería que el príncipe, aunque fuese por una última vez, le dijera que ella era hermosa. Y el príncipe se acerca y le dice, eres patética. Sí me dio sentimiento, pero la verdad es que con esa historia me dio mucha rabia cenicienta y terminé teniendo como cierta nostalgia por la hermanastra que le pasó toda esta situación. Al final el príncipe pues al enterarse que el rey no había sido el causante de la desaparición de la chica que él amaba, pues descubrimos que la chica se había alejado pues porque el estilista real había querido hacer lo mismo con ella. Ella forcejeó y terminó con una cortadita por la tijera acá. Entonces ya digo, si ya soy pobre y ahora con una cicatriz que me van a estar queriendo en el palacio. Así que ella fue quien decidió huir, pero al final pues regresa y todos felices por siempre, a excepción de cenicienta en esta ocasión. Como dije, es una película bastante entretenida, pero a mi parecer es de esas que sólo se puede disfrutar en demasía una única vez. De cinco estrellas le voy a dar 3.5 porque pues está bien, pero tampoco es la super película y creo que eso vendría a ser todo por hoy. Nos vemos en la próxima. ¡Chai! ¡Chai!